Hazli, yeah, Jaime, con Rodecel Lo peor que he escuchado Dime la barca Hazli, yeah, Jaime, con Rodecel Woo, ACBG Soma de la 12 y entra su mamada Siempre que ella pisa en mi acá amogada Porque recuerda como que yo la tocaba No pasa nada, no quiero nada Quédate conmigo toda la madrugada Que en el 13-4 la guarda de la almohada No le hablan de amor porque no nos queda nada Ya me extrañaba, como le daba Me mandó una historia diciéndole Llegale Que bellao estoy escuchando Cuando quiera que te de tú solo Llamame Quiere que se repita lo de la otra vez De una vez, llegale, otra vez Me subo al coche y la baby dice Písale Quiere que ella llegue al fin de pa' que yo le dé Bueno, por algo la canto yo No, güey Es lo peor que he escuchado Siempre llama, se la pasa Shateando, no quiere drama Cartier, cartier con olor shang Todos los DMs llenos de puro recueste Me dice que solo me quiere ver Que, 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 quiere volver otra vez Todos le dicen que vencer Que, 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 quiere volver otra vez Se me vuelo a prender Güey, solo quiero escuchar esta parte, güey Ya, ya, ya A la verga, güey Se me vuelo a prender Dios mío ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Oh my god Dios mío ¿Quién se le ocurrió esto? No, chat Se filtró el remix No, loco Quería que fuera sorpresa Y lo cortaron, güey Lo cortaron a la verga Este güey le quedó mejor que a Hasby By the way Se filtra la voz real Se filtra la canción sin autotune Pero vamos a hacer reír a Barca Dios, es que Dios, lo que acabo de escuchar es O sea, de verdad Sí, no, me dio mucha risa Me dio mucha risa Si mi abuelo prende Parecía la gasolina Grande el abuelo Yo, yo, yo sigo, yo sigo cantando Si mi abuelo prende, o sea Para, para mí siempre va a ser Si mi abuelo prende Parecía la gasolina Tengo varias shorty desde México, Argentina Me gusta, me gusta esa parte Grande el abuelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video